En la debilidad En medio del dolor, ay me postro a ti Yo no te dejaré, no te dejaré En la debilidad, levanto mis manos En medio del dolor, ay me postro a ti Yo no te dejaré, no te dejaré Ay no te dejaré, no te dejaré Levanta tus manos al cielo y adora al Espíritu Santo Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Díselo Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Amorita Aunque me sienta morir Confío en ti Aunque me sienta morir Confío en ti Aunque sientas que ya no puedes más No te rindas Aunque sientas que ya no das más No dejes de adorarle No dejes de adorarle No dejes de adorarle No dejes de predicar No dejes de hacer su voluntad Levanta Levanta tu voz Y clapa Usa su gloria Solo tú Dilo el Padre Mi alma te anhela Mi alma se desespera por ti Por un toque de tu gloria Por un toque de tu gloria Pueden dejarte muchas personas Para que el que nunca te va a dejar Es el Espíritu Santo En la debilidad Levanto mis manos Levanto mis manos En medio del dolor En medio del dolor Me postro a ti Ay, no te dejaré No te dejaré En la debilidad Levanto mis manos En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Me postro a ti Yo no te dejaré No te dejaré No te dejaré Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Aunque me sienta Aunque me sienta morir Confío en ti Aunque me sienta morir Confío en ti Oh No te rindas No te rindas No te detengas Los problemas Es parte Es parte del proceso De Dios en tu vida Si no te dejaré Si no te dejaré No dejes el llamado de Dios Levántate ahora En el nombre de Jesús Y deja que Dios cumpla su propósito en ti Aquí Aquí estaré Aunque sientas Que ya no puedes más Viene el Espíritu Santo Sobre ti Y te da fuerzas Y te da fuerzas Y te llena Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Que me sienta morir Confío en ti Confío en ti Que me sienta morir Ay, confío en ti Aunque sientas que ya no puedes más Mi alma te anhela Confía en él Confía en su presencia Mi corazón te necesita Que él es tu padre Quien nunca te va a fallar Mi alma te anhela Mi alma te anhela En medio de tu horizonte Mi corazón te necesita Anhela más a Dios Busca más a Dios Que me sienta morir Confío en ti Confío en ti Confía en él Que me sienta morir Ay, yo confío en ti Así de eso Confío en ti 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 Confío en ti